¡Hola gente! ¿Qué estamos...? ¡Ay no! ¡Tienes que ir a agarrar la estrella! ¡Ay no, estás trampa! ¡Se lo dejé ya! El mundo tiene que ir solamente por la estrella. A ver si esta vez no pides ya. ¡Sí! 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 ¡No tanto! ¡Me iba a caer, ¿viste? ¡No inventes! ¡Me iba a caer, ¿viste? Por eso moriste otra vez. Es que me aventaron un moco. ¡Vamos, vamos! ¡Fuere! ¡No, no, no! ¡No! Ya, aquí. Espérate, espérate. ¡Pégale, pégale eso! ¡Ya pegó! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! ¡Ya fue bien! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Buenos días, mis amores! ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Estás en tu andadera. En mi corralija. En mi corralija. ¡Oh! ¡Este no lo habíamos hecho! ¡No! Pero tú no, yo sí. Te cayiste. ¡Ah! Pues esto es mi juego ilegalmente. ¿Cómo vas? A ver, Mateo. A ver. ¡Súbete ahí! ¡Ah! 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 ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Te van a aplazar! ¡Corre! ¡Muévete! 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 ¡No! 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 ¡Ojas a mi vida! ¡Oh! ¡Muévete! 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 ¡Ah! ¡Es soporta! ¡Es soporta! ¡No quiten! ¡No! 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 ¡Escucho! 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 ¡Uff! Soy tan maravilloso. Qué hermoso soy.